¿Qué es el plan especial? Tenemos que llegar siempre a conseguir esa utopía y esa es nuestra finalidad, el que el plan especial está terminado. Lo podríamos llevar al pleno de este mes e incluso aprobarlo en el pleno de este mes porque tenemos el apoyo de Izquierda Unida. Sin embargo, insisto una vez más, no sé si por el espíritu de Madiva, pero vamos a intentar el consenso, vamos a intentar la unidad, vamos a intentar el diálogo, vamos a intentar que sea el mejor plan especial o el plan especial de esta ciudad. Insisto, el plan está terminado, le tiene el Partido Popular, le tiene Izquierda Unida, le tiene el Partido Socialista, tienen todo el documento, no nos hemos guardado nada en la manga, absolutamente todo el documento. Si el Partido Popular cree que falta el 70% del plan, pues que nos lo diga, que es lo que falta. Pero le hemos entregado el 100% del plan y el 100% de todo lo que se ha hecho hasta ahora, que es el 100% prácticamente del plan especial. La otra cosa es que no estén de acuerdo, pero también nos tendrán que decir en qué no están de acuerdo y por qué no están de acuerdo. Entonces, se vota el plan general o el plan especial, o sí o no. Lo que pasa es que yo sí que ofrezco la posibilidad, y yo creo que es una posibilidad muy buena, sobre todo con una lógica política y una lógica también de consenso, es que se pueda votar favorablemente, pero en el propio pleno, y que conste en el acta muy claramente, que ese voto favorable no significa la aprobación del 100% del plan, sino que se puede excepcionar en cuanto a aspectos determinados del plan, pero que esos aspectos determinados del plan no impidan aprobar un plan especial de la importancia que tiene en Segovia para el desarrollo de esta ciudad por aspectos muy puntuales y que puedan afectar seguramente a un 0,0 no sé cuánto del plan especial.